¡Hola mis dos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy día les oigo un video muy especial para mí, la verdad. Es un video sobre cómo tomarse las fotos súper bonitas para nosotros que estamos esperando, bebé. Sobre las fotos siempre me piden a veces cómo es que las tomo o qué consejos les puedo dar para que tengan una foto como profesional pero tomarlas en casa sin gastar mucho porque a veces la verdad sí cuesta cuando es como profesional, claro. Pero también la podemos hacer en casa, no tan profesional, espero que se vean bonitas. Así que yo tomé algunas fotos aunque tuve también una mala experiencia porque sí fallé en una foto que luego les voy a mostrar cómo es que yo intenté hacerla y me salió hecho un desastre y no la pude hacer. Así que bueno, esas son algunas fotos que yo pude tomarlas aquí en casa y la verdad que sí quería pues mostrarles a ustedes cómo la había hecho ya que muchos me dijeron que sí, que sí lo hiciera. Así que son pocas pero igual les voy a dar algunos consejos que pueden hacer o cómo pueden lograr una foto súper bonita. Yo les comenté por Instagram si es que querían que yo hiciera un video explicándoles cómo es que yo me estoy tomando las fotos. La foto que me tomé fue una de estas y la verdad no hay necesidad de que tengas que tener una cámara profesional. Yo la verdad la tomé con mi cámara de vlog y estuve como que turnándome con las cámaras aunque para esto no hay necesidad de que tengas que tener como les digo una cámara súper profesional porque cuando yo hice las fotos de las fotos Tumblr la hice con el celular así que ustedes la pueden hacer con lo que tengan a la mano. Lo único que tienen que hacer es utilizar unos efectos no filtros sino unos filtros pero con efectos así que se vean bonitas que como que tengan gotitas o unos destellos o algo así o que se vea en por ejemplo en blanco y negro o que se vea como que antigua o que se vea moderna o como sea hay varios efectos. Ustedes saben que hasta incluso en el mismo Instagram tiene algunos filtros y algunos efectos súper bonitos que también pueden utilizar en sus fotos. Les voy a estar enseñando cada foto y algunos en algunas y hice como que un pedacito de de video como es que la había tomado. Como les digo hay una que sí fallé y la verdad me daba risa como me estaba chorreando en el pueblo pero esas son cosas que a veces uno hace o sea no no tuve ayuda o sea lo hice yo sola. Ustedes lo pueden hacer solo en casa o si tienes a alguien de confianza pues que te pueda ver algo así como que me va sensual ahí la foto. Este normal no hay ningún problema puedes buscar ayuda de alguien o hasta de tu propio esposo. Incluso estas fotos también las puedes tomar en pareja o con tus hijas pero en ese momento estaba solita así que aproveché en hacerlo sola ¿no? Así que les voy a mostrar las fotos que tomé y las fotos que las adore mucho porque les puse unos efectos y me parecieron súper hermosas. Así que una de ellas me parece súper coqueta la foto. Les voy a enseñar esta foto. Esta foto yo la tomé. Ustedes la van a ver en pantalla. Esta foto yo la tomé al día de ayer estaba nublado así que como tengo la ventana grande pues entra luz. A pesar que está nublado pues quería como que solamente esa luz nada más media nubladita la tomé con esa y lo que hice fue este puedes tomarte con una ropa interior que tengas bonita o puede ser con un bikini ya que en estas épocas se ve tantas cosas por todos lados porque nosotras estando embarazada no podemos lograr ponernos sexys o sensuales o románticas en el momento de querer tomarnos una foto embarazada. Así que decidí ponerme una ropa interior negra y es como un sobre todo algo así. Parece que fuera como de pijama pero no es pijama chicas es una prenda muy suavecita como de encaje que me la puse pues para poder tomarme la foto. Esta foto como que fue un poco inspirada a una foto de internet pero yo le puse pues este mi toque personal pues hacerla diferente no exactamente igual pero algo así la hice. Lo que sí en la foto no es clara no es clara la foto la foto sale como casi oscura y con solamente algunas unos rayos de luz nada más en algunas partes nada más de lo que es el cuerpo y lo que nos va a ayudar mucho es que se va a ver como que no hay necesidad de que se vea completamente o sea lo único que se vea pues la silueta pues del embarazo creo que es lo más bonito así que yo quise hacerme estas fotos porque la verdad sí quería tenerlas como que de recuerdo y poder compartirles con ustedes que también nosotros podemos tomarnos unas fotos bonitas sin necesidad pues de gastar mucho. Ahora vamos con la otra foto chicas la otra foto me encantó y como que decía ay no la subo o no la subo o la subo o no la subo pero igual dije no la voy a mostrar es esta fotito miren ya le va a salir por pantalla esa foto esa foto me encantó porque igual la tengo con la misma ropa interior y con la batita esta que bueno como les digo no es bata pero si se usa con ropa así para salir y este hice como si estuvieran pues agarrando la ropita del bebé pues toda ansiosa que ustedes saben que uno está emocionada pues de la llegada de nuestro bebé y la época que uno puede aprovechar en tomarse fotos, hacerse muchas cosas siempre es casi ya terminando el embarazo porque ya en esa época tenemos la barriga más grande ya que cuando estamos en el primer mes no es lo mismo ya que la barriga pues no luce tan tan grandota pues entonces como que a veces no se ve tan tan pronunciada la barriguita a veces en las fotos así que pues aproveché pues ya ahorita que tengo las casi 36 semanas pues aproveché en tomarme estas fotos aunque si fue agotador para mí pero este aquí en esta foto por ejemplo me puse una peluca o ustedes se pueden poner peluca o lo que ustedes quieran o moño o como ustedes gusten este pueden tomárselo en un ambiente que no tenga muchas cosas eso si les aconsejo que por ejemplo sea una pared blanca o que esté cerca a una ventana o que esté en un mueble con unos cojines no hay necesidad de que la foto tenga que tener mucho color si es con menos color se va a ver como que mucho más bonita así estilo vintage o lo que ustedes gusten pueden tomársela también con algunas flores o en la alfombra o como ustedes gusten la verdad aunque tengo varias ideas todavía para tomarme fotos no sé si les puedo hacer parte 2 si ustedes quieren que le haga parte 2 me dicen chicas con mucha confianza nada más yo les hago pero si me gustó mucho esta foto me gustó estas dos partes donde yo estoy agarrando la ropita del bebé y en la otra pues agarrando la barriguita o sea yo quise juntar estas dos fotos y que solamente la hice en una pero si la hice muy rápido la foto la hice donde va a estar mi bebé donde he colgado un poquito de ropita aunque la otra ropa está en bolsa todavía por lo mismo que me falta acomodar algunas cosas pero ya cuando esté ya prácticamente arreglado lo demás ya les voy a hacer como que otras tomas así que ya ustedes me dicen pero bueno espero que les guste esta foto la verdad a mi me encantó mucho esta foto como que se ve súper bonita y bueno ustedes pueden ponerse con cualquier prenda incluso se la pueden poner con un vestido así como que encaje todo de encaje se lo pueden poner como ustedes gusten así que bueno todo hasta depende con lo que tengas en casa no hay necesidad de que tengas que irte a comprar tal vestido para poder tomarte la foto con un vestido blanco que tengas o un palo rosa o que sea de encaje te va a quedar muy bien solamente le podemos poner un efecto diferente a la foto o sea como que esta foto se ve me da como en acabado rosita por ejemplo algo así entonces se ve diferente así que ustedes la pueden poner como guste la foto que está aquí como pueden ver también está con la misma ropa no hay necesidad que tengas que estar cambiándote de ropa cada rato pero esta foto si me gustó porque me salió como que así como dicen en Perú de Chilipa nomás me salió y te dije ah bueno voy a tomarme una así sentada en el mueble y la tomé sentada con las piernas cruzadas lo bueno es que si puedo cruzar las piernas ahorita cruzar un poco las piernas así como en forma de relajación y bueno este lo que hice fue pues cubrirme lo máximo que podía y descubrir un poquito la barriga y lo que si este si ustedes tienen el detalle de que tengan alguna ropita del bebe o tengan los zapatitos del bebe pues lo pueden poner para que pueda como que decorar un poquito ahora el maquillaje que yo hice que yo acompañé con todo estas fotos fue este maquillaje era igual solamente que yo lo volví a recrear hoy día pues para poder recrabarles pero fue el mismo maquillaje así que este solamente que si te vas a tomar una foto una sesión de foto pues haz un maquillaje que sea sencillo que tenga tal vez un poquito de iluminación no se si gustas en el caso porque a veces ni se va a ver creo yo en las fotos porque como le vamos a cambiar el efecto o si quieres la foto que salga así como se ve acá puedes hacerlo pero yo lo veo como que más delicado ponerle un poquito de efecto así más suave esta foto de la sombra esta me encantó como se vio este también ahí estoy pues solamente con ropa interior en el video si se ve se ve pero no sé o sea me veo como que bien oscura ahí pero solamente lo que lo que da la luz pues es la ventana aproveché la ventana que tengo aquí en mi pequeña sala pues como la ventana es grande pues hice que me paré hice contra luz mejor dicho para que pueda dar ese efecto de de esa foto o sea hay que como que si te vas contra la luz tú te vas a ver súper oscura ¿no? entonces eso es lo lo que quise yo hacer en esa foto este esta foto pues la tomé con mi cámara de vlog la mayoría mejor dicho todas mis fotos la tomé con esta cámara y con esta cosita miren a pesar que es chiquitito yo igual yo me acomodé como sea y pude tomarme las fotos así que no hay excusa para no tomarlas para que no salgan bonitas este bueno la foto a mi me encantó la verdad me gustó mucho como se veía porque se ve muy muy femenino muy materno y muy eh como dice muy eh como que lleva mucho sentimiento esa foto me gusta muchísimo yo quise aprovechar pues en tomarme estas fotos ya que es mi último bebé y quiero pues tener un recuerdo en eso y bueno la verdad que si me gustó bastante esta foto espero que les guste ustedes incluso en esta foto pueden lucirlo con el cabello suelto o con el cabello pues este recogido como ustedes gusten yo lo yo lo hice con mi moño de Vilma porque la verdad me sentía más cómoda por lo mismo que para tomarme esta foto pues hubieron varios intentos o sea tuve que ver cuál es la que me gustaba más y aunque de cada de cada una de las fotos creo que me habré tomado como tres cuatro fotos pero traté pues de poner mi máximo empeño y también hay que estar como que bien relajadas creo yo en ese momento para poder tomarte las fotos aunque no necesitamos tanto eso chicas porque ya la la naturaleza pues en nosotras de estando embarazada pues refleja mucho amor y mucha mucha como si se mucha relajación no sé yo la veo súper bonita las fotos cuando es de embarazo se ven súper bonitas súper tiernas así que espero que les guste chicas esta foto bueno tengo otra fotito aquí que la voy a utilizar como para hacer un antes y un después ya después de que nazca mi bebé claro esta foto es súper sencilla pero se trata sobre como que ya vamos llegando a la etapa final es esta fotito que ustedes la van a ver en pantalla esta fotito sí fue fácil pero sí como que quería un poco de pedazo de pared blanca y no tengo o sea si mis paredes son claras pero este como que descubiertas así no están por lo que están las cosas pero igual y lo hice en un pequeño espacio súper chiquito incluso me puse la ropa de mi esposo para tomarme la foto creo que ustedes van a ver cómo hice esa foto sí tomé varias para poder elegir la que más me gustó es súper fácil esta foto incluso es como que estuviera recargando ya el embarazo llegar ahorita estoy en la etapa 80 está cargando 80 todavía pero falta había bien poquito chicas pero igual espero que les guste esa foto está muy sencilla y muy bonita la foto de acá la veo como que muy romántica muy tierna esta de aquí que ustedes la van a ver esta de acá la tomé en mi mueble nada más solamente que le cambié el efecto le puse como que más clarita más suave para que no se vea como que los colores súper potentes porque si le pones colores muy fuertes no se va a ver como que la foto tan delicada entonces por eso que quise hacerlo de esa manera y la foto me gustó porque igual no me cambié de ropa o sea lo hice así igual me gusta porque de esa manera pues creo que con pocas cositas puedes lograr tomarte unas fotos bonitas y bueno aquí lo que hice fue estar echada relajada este puedes ponerte por ejemplo en la pancita un peluchito un peluche chiquito o puedes ponerte también los zapatitos del bebé eso se puede hacer la verdad que se va a ver súper bonita la foto si es que haces una como esa bueno si es que no te sientes cómoda en el mueble puedes tomártela pues en la alfombra creo que también sería algo bonito también tomártela en alfombra aunque estaba pensando tomármela en una alfombra yo quería tomármela acá en mi acá este en mi cuarto donde yo grabo pero no tengo una alfombra ahorita porque la verdad mis alfombras que he tenido no me han durado porque la verdad la caída de cualquier maquillaje se mancha y ya se estropea totalmente pero este estoy pensando como que tomarme otras todavía así que si ustedes gustan ya saben como les vuelvo a repetir pueden pedirla con mucha confianza esta foto me gustó bastante de verdad y bueno ya casi por acabar chicas este tengo esta foto que la verdad si es muy sencillita no es tanta cosa pero igual está con la misma prenda miren estoy en un sillón ahí por ejemplo estoy en un sillón con la misma ropa y estoy agarrando los zapatitos puedes hacerlo como que si tuvieras por ejemplo puedes hacerlo como agarrando una prenda del bebé o incluso puedes tomarte esta foto como que un antes y un después puedes hacerlo de esa manera por ejemplo te tomas la foto después que no es que tu bebé te tomas la misma posición con la misma ropa este para ver como que el antes y el después eso estaba pensando hacer en todas mis fotos o sea las fotos que estoy tomando ahora por ejemplo las de ahora quiero tomarlas una después del embarazo o sea sería como que una versión muy bonita la verdad que si quiero hacer eso este de todas las fotos que las que van a ver aquí ustedes las voy a tomar después después del bebé estaba pensando en eso no sé no sé no sé pero no sé como que se me prendió el foco y dije sería bonito hacerlo como que después como que sería se ve interesante y la verdad como que sí me llama mucho la atención no sé cómo será tomarse con un bebé recién nacido la verdad pero sí quise tomarme una foto así con mi bebé aunque estoy pensando también tomármela con mis hijas también estoy pensando eso porque me habían estado comentando en la foto de Instagram que también les gustaría que tenga fotos así con mis hijas así que vamos a ver porque a veces ustedes saben que los niños no tienen paciencia así que bueno vamos allá eso sería todo espero que les haya gustado pues cada foto que hice por la verdad sí fue como que para mí sí fue un súper esfuerzo hacerme estas fotos más que lo hice sola pero bueno espero que les haya gustado y ya saben que no necesidad de que tengan que tener una cámara profesional háganlo con su celular solamente pónganle el palito el tripó como le llamen el tripó de como les llamen ustedes lo ponen en una posición no hay necesidad incluso de que le pongas luz no hay necesidad chicas no hay necesidad porque en estas fotos yo no usé el aro ni nada de eso ok no nada solamente la luz natural que es lo que se va a ver súper bonita en las fotos así que bueno mis dolls eso sería todo espero que les haya gustado y si gustan pues parte 2 ya me dejan aquí en comentario para saber si es que les gustó así que bueno eso sería todo espero que les guste y si tú estás embarazada y quieres y quieres hacerte estas fotos hazlo con mucha ilusión y la verdad pues no te avergüences no te sientes incómoda porque es algo súper bonito y súper natural el embarazo así que les mando un besito mis dolls nos vemos hasta el próximo video bye bye